Buenos días, hoy es jueves y hoy me he despertado queriendo más a mi churri Yo creo que es buena manera de comenzar un día, ¿no? Sí, estaba ya estudiando aquí en el sofá y me he despertado a las 7 y poco y he dicho Churri, ¿dónde estás? Así he tocado así la cama y he visto que no estaba y no sé, estaba... Yo creo que he soñado también feo, no sé, esos días que sabes que has soñado feo pero no sabes lo que has soñado Pues así, y me he despertado echándola de menos y le he dicho que se venga conmigo Entonces se ha venido conmigo un ratito antes de irse a trabajar y nada Entonces hoy es uno de esos días en que nos vamos a echar más de menos, seguro Yo ya le estoy echando un montón de menos y solamente llevo afuera dos horas Y todavía me queda un ratito Pero para contrarrestar esto, bueno, tengo que ir al paro a las 12 Que me den el subsidio por desempleo Espero que me dure poco el paro Y viene Iván, viene Iván y me voy con él a cazar Pokémon Sí, ya estoy quedando con gente, esto ya es pro y esto ya es otra fera Sí A ver, hemos quedado hoy y por la mañana porque él habrá trabajado por las tardes Y yo no sé en qué momento voy a empezar a trabajar, espero que sea pronto Pero le he dicho, pues vente ya, esta semana, antes de que me llamen para trabajar Yo soy muy fantástica y muy positiva y creo que va a ser pronto Y eso, entonces viene hoy Son las 10, se está retrasando un poquito, son las 10 y 20, hemos quedado a las 10 Pero bueno, no pasa nada, la carretera es la carretera y hay que ir despacito Y nada, me voy con él a cazar Pokémons Vamos a grabarlo todo, por supuesto Y lo usaremos para un capítulo de Pokémon también Pokémon GO Me gustan los capítulos que están saliendo de Pokémon GO porque son diferentes al resto Y eso me mola Aunque sí que es cierto que, bueno, lo estoy incorporando al canal principal Además de en el secundario, además de en el pop y juega Porque al ser una saga importante, a mí me la considero importante Y no es solo de jugar, sino que también incluyo personas, incluyo vida, incluyo incluso blogs dentro de Pokémon Pues lo quiero también poner en Ana y Bane y así pues tener mayor visibilidad Estoy observando a Luca Que como veis, se está ya haciendo grande, lo he bañado Y los tengo a los dos ahí, conociéndose Y este está cargándose eso que le puse ahí para que... Yo pensaba que se iba a meter dentro a descansar o algo, a dormir Pero no, el señorito está rompiéndolo Porque le apetece más romperlo que meterse dentro a dormir Pero bueno, tiene entretenimiento Luego eso que veis ahí también es el mijo Es una cosita que le gusta mucho comer cuando están comenzando Pero ya prácticamente no le damos casi papilla Solo de vez en cuando y él toma su agua Coge comida de ahí también Y tiene un poco de lechuga, le ponemos fruta Y la verdad que está creciendo a paso agigantado Y como veis aquí ya está todo el rato observándolo Está todo el rato ahí pendiente de él Yo creo que ahora ya tiene entretenimiento la pobre Y estoy muy contenta, porque así sea Bueno, me parece que Iván ya ha llegado Así que nos vamos de caza ¡Bodoquito! ¡Bodoquito de caza! ¡Bodoquito de caza! ¿Qué tal? Muy bien Hay gente que se va a desayunar Yo que sé, o quedan para... No sé, nosotros nos quedamos para cazar Pokémon Nada, lo hacemos todo, leche Entre otras cosas Sí Ayer también me fui de caza, ¿sabes? Sí Me fui con la chica esta rubia que era amiga de cartel Ajá Que vino la quedada Sí, sí Pues me dijo ayer, nos vamos de caza Madre mía ¿Pero qué caza? Venga, vale ¿Qué tipo de caza? Nos fuimos a caza y se vino Bane y todo Bane no grababa ¡Ostras! Así que eso os lo subí también en Pokémon GO ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fíjate ¿Un pi... ¿En el 248? Mira, de golpe Acho, ¿qué me estás contando? Esto de un huevo, tío De un huevo Pero de un huevo de juego Qué fuerte Bueno, tengo a mi hermana aquí contándome también A ver No, aquí Qué bonita Y así la otra noche Íbamos, veníamos de gistar Y tenemos a mis amigos detrás Por que el bolso venga para él Los otros venga para él Mi hermana contándome sus experiencias con Pokémon Esto Un huevo de estos mágicos ¿Huevo mágico? ¿Eso qué es? Un huevo de la suerte ¿Eso para qué es? Te hace ganar el doble de PX durante 30 minutos Madre mía, la vale ya es parada así en un momento No tiene más brillo el iPhone Sí Es que no se ve nada Vaya, por Dios, por la Virgen Ahí está Yo no tengo nada de esto Mira qué maravilla Ahora sí Tía, que dice La muerte tiene 5 huevos Yo tengo uno solo, tía Y me pone que nada más que tengo recorrido 0,3 Y tengo que tener 5 kilómetros Pero eso es porque tienes que recorrerlos con el Pokémon abierto Tiene que salir a la calle Vale, hemos llegado donde había un cebo Y resulta que ya no hay cebo No hay cebo O sea, esto es muy fuerte, ¿vale? O sea, se acaba de agotar el cebo Ya te digo yo Es muy fuerte esto, señores Y yo que tengo 19, vaya, frambu, ¿esto para qué? Eso se lo echa cuando va a... Vamos a ver A ver Si yo tengo aquí, por ejemplo Pokémon Huevos Huevos, sí Tengo dos incubadoras ahí Sí ¿Por qué no puedo poner otra? Porque no tendrás más en objetos Me pone objetos Uso restantes 3 ¿Eso qué significa? Ya, es que si te fijas Hay como... Uy, hay un Pokémon Hay como algo raro ahí ¡Uy! ¿Esto qué? Un Pidgey de mierda, tío Sí En serio, de verdad Me acabo de cazar ¿En qué nivel? 10 ¿En el 136? A mí me salen veces 10 Hostia, puta El tuyo se está bueno Madre mía Un montón de Pokémon aquí en niveles a tope Esto está... Vale, lo he cazado con las frambuesas, chicos Estoy en ello, estoy en ello Le tiro una frambuesa ¡Pum! Y luego la Pokéball Sí Cuando tenga el iPhone se verá un poco mejor Porque esto es que no tiene brillos, chicos Perdonad, eh De momento no... No hay posibilidad de ello Bueno, llevamos un rato capturando Pokémon Andando para que se nos hablan los huevos 40 grados a la sombra Hace mucha calor Y ahora nos vamos a... ¡Ah! Mira, 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 mira Este... Este me conviene a mí Porque yo tengo un Mankey Y lo tengo en el nivel... Mira, 155, nene ¡Dios! Bueno, que estamos aquí en la oficina del paro Y vamos a... Vamos a entrar Y vamos a seguir capturando Pokémon Porque no hemos puesto incienso Ahí estamos echando peste ahí constantemente Se me ha escapado, ¿sabes? Se me ha escapado Yo lo tengo Venga, tira Joder, tío, es que con la izquierda me cuesta, ¿sabes? Ya, a ver, ahí con la derecha ¡Uf! Mira, dos tubas juntas Mira qué espectáculo Hacho, los tubas parece que los regalan como pipas He visto que tiene un Pokémon en el 600 Claro, porque los tengo evolucionados ¡Anda! Mira, los puedo ordenar por puntos también No me los puedo creer Hacho, tienes ya muchos niveles, eh Soy ya muy pro Pero es que si no... Madre mía Estamos pagando dinero ¡Qué fuerte! Y tiene pariós igual, ¿eh? Golbat Golbat y Zubat Y tiene un montón de estos Hacho Bueno, yo voy a evolucionar ahora mismo a Zubat Voy a evolucionar a este en el nivel 135 Vamos a... Vamos a evolucionarlo Mira qué bonito Qué maravilla ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí Es Golbat, ¿no? Golbat ¿Y este ya no evoluciona o sí? No Entonces ya solo me queda darle... Sí, volví con este, dale Volví con este... ¡Hostia! Está en el nivel... Mira Me ha subido el 400 Entonces ya este es el más potente que tengo Es verdad Bueno, yo no sabía que se podían ordenar Cuéntame eso ¿Cómo lo haces, Iván? Sí, estoy dándole aquí Si no me equivoco Ah, no, no sé ¿Y cómo le... Ah, lo puedes ordenar por puntos de combate O sea, por... ¿Cuál es más potente? ¿Has visto los míos potentes que tengo? Quiero que el crosslight este... Súbalo Lo que pasa que mira No tengo caramelos crosslight porque... Súbalo te quedan 50 caramelos No es tan fácil No Sí, no es tan fácil Qué guapo En cambio, mankey, por ejemplo Este sí que... Tengo 20 caramelos mankey Sí Este tiene tajo cruzado y arañazo Me decía Iván Que hay que fijarse mucho Qué Pokémon se transfiere Porque hay algunos que tienen ataques diferentes ¿No ves? Casi Uy, todavía no me toca Golpe karate y puntapié Yo creo que este es más potente El golpe karate y puntapié Es más potente Que... A ver si ve Tajo cruzado y arañazo 55-10 Y este... Hay que hacer un estudio Y este... 25-96 Pues no, no No porque aquí te dice los puntos de ataque Este es menos potente Acabo de subir el nivel 9 Y me han dado un huevo suerte ¿Eso para qué sirve Iván? Pues el huevo suerte Es para que durante 30 minutos Los puntos que te dan por cada Pokémon Pues sean dobles Se duplica Sí Eso habrá que usarlo en un sitio... Sí, no aquí en la oficina Del empleo no Estamos perdiendo dinero Chicos Ha llegado el momento de evolucionar a Pidgeotto Al cual acabo de evolucionar también A Pidgeotto Tengo 50 caramelos Tengo un poquito más de 50 caramelos Pidgey Sí Madre mía Vamos a evolucionar al mismo En cosa de 5 minutos Ahí estamos ¿Ya ven que nivel me lo ponen? ¡Guau! Vamos, vamos, vamos Ahí está Pidgeotto Es una bestia, eh Ya Eso se verá ahora A ver en qué nivel está 442 Madre mía Casi nada Que dice Iván Que ese mapa de ahí Lo va a cambiar Para que sea el mapa Pokémon Sí Para ir parando He tenido que volver a reiniciar Porque me he puesto a capturar un Pokémon Y se me ha quedado pillado Hay una Poképarada, Iván Sí Sí Vamos, yo tengo aquí Vamos Voy a luchar Justo aquí en la bandera española Que la tenemos encima Tenemos un equipo que es el rojo Pero yo igualmente Voy a luchar con mi Pidgeot A por Growlithe No se ha podido encontrar señal GPS Vámonos a la calle Vamos a que estamos Tengo que quitarle el puesto Para siempre Desde luego Tengo que quitarle el zapato Madre mía Vamos, vuelve Sí se puede Vamos, vamos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Au Casi, casi Casi Sí, le he ganado, le he ganado Vamos por otro Sí Vamos Vamos Hostia Voy a poder con ella Lo podemos Sí ¿Cómo ha? Sí, 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 sí Ha ganado Ahora está Ahora sí Ahora sí Ahora es cuando yo tengo que dejar aquí un Pokémon Pero ahora es cuando tengo que salir Y revivir A ver si me da tiempo Es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Voy a intentarlo Venga Momentos de eso Revivir Vale A Browley y a Goldbar Vale, y poción A Pilleo Y a Goldbar Y ahora Y ahora tiene que ser mía Vamos a añadir el mío Vamos a añadirlo Vamos a añadirlo ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están los buenos? No están, no me dejan ¿Dónde están? No, lo voy a dejar ¿Le ha dejado parar mismo? Lo he dejado, ¿verdad? Sí No me ha dejado meter a los otros Ahí lo tengo Ahí estamos Ahí lo tengo A mí para No ha nada del otro mundo Pero oye Ahí va a estar Bien, bien Ahí estamos Muy bien Lo he conseguido Chicos Lo he conseguido Me he ganado dos veces Lo habéis visto, ¿no? Ahí estamos Madre mía Madre mía ¿Esto qué es? ¿Se ve algo? Algo ¿Qué es esto? ¡Acho! Bueno, por lo menos no lo tengo Esta es la desgracia Por lo menos no lo tengo A ver en qué nivel está No pasa nada 109 Bueno Bueno ¿Qué pasa, Ana? Acabo de ver un Pikachu Acabo de ver un Pikachu ¡Acho, no me jodas! Tengo que atraparlo Y es que está pegado a una... ¡Acho! Espérate, espérate, espérate Yo te voy a acompañar Espérate Espérate No se me puede escapar Está allí ¿Dónde está? ¿Está por ahí? ¿Está buscando un Pikachu? No, no, en serio Es que no se me puede escapar ¿Qué coño está? Graffiti estudio atrás Entonces está allí Vale Vamos Es un Pikachu Suelto por la plaza ¡Madre mía! Esto lo tengo que pillar Sí o sí, ¿eh? O sea... O sea, ¿vale? ¡Qué momento! ¡Ay, lo tenemos! ¡Le voy a echar una valla! Vamos, Pikachu Por favor, no te vayas No te vayas Que esto es una oportunidad Por tu padre No te vayas Por la gloria de tu padre No te vayas ¡Pikachún! No te vayas ¡Toma! Ya estamos, chicos ¿A quién se parte? Ese es nuestro colega Mira cómo se ríe Se está partiendo No me lo puedo creer ¡Qué maravilla! Espérate que a mí nadie me sale ¿Ha salido? Míralo ¡Pikachu! Madre del cordero ¡Toma! ¡Yes! ¡Este bros se va a llamar ¡Pikachu! ¿Qué? ¡Ataque Pikachu! ¡Mamazota! No, no merece la pena el día Hombre, por supuesto A mí no merece la pena ¿Has visto? Nada más como el Pikachu Un Pikachu en una alcantarilla Tío, esto es muy heavy ¿Un Pikachu en una alcantarilla? ¡No, hombre! ¡Sí, señores! ¡Qué maravilla! ¿Quién hay por aquí? ¡Hola, ratón! ¡Mira quién te traigo! Y de un hombre, un hombre ¿Esto qué es? Esto no se la ve hombre en casa Ya te ha hecho tus berrinches Claro Ya se acordarán, seguro ¡Hombre! ¿Quién es el nene? Venga, vamos, vamos para adentro Vamos, vamos ¿Te ha gustado la experiencia Pokémon? Es muy grande ¿Sí? La experiencia es cantarillense Hemos estado haciendo de todo Solo falta que te atrevas ya A usar un gimnasio y luches Porque tienes buenos Pokémon Sí Cuando vuelva los tendré mejores Venga, a ver si es verdad Ok, ok Yo mientras voy a Todo lo que pueda viciarme Ahí está Para intentar llegar a tu nivel Y algún día te quitaré un gimnasio o algo Seguro Muy bien Y quería aprovechar para saludar a Vane Vane, que te echa de menos Que nunca te ve Sí, la rico Nah, seguro que coincide pronto Se acabó la experiencia Pokémon Sigue capturando en mi ausencia Sí Sigue capturando en mi ausencia